Señor Secretario General Iberoamericano Andrés Alamán, compatriota, señoras y señoras jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos y todos quienes participan de esta instancia. De seguro muchos de quienes nos estén viendo se preguntarán ¿para qué sirven estas cumbres? ¿Es real el discurso de integración iberoamericano y latinoamericano? Permítanme contarles a ustedes una anécdota. Durante el mes de febrero, nuestro país, Chile, sufrió una serie de incendios forestales que han sido de los más dañinos que hemos vivido en los últimos tiempos. Las zonas afectadas alcanzaron más de 400.000 hectáreas, cientos de familias perdieron sus hogares y 26 compatriotas perdieron su vida. En aquel doloroso momento para nuestra patria y en momentos de angustia, le escribí personalmente a varios de ustedes. Todos me respondieron. Y la solidaridad demostrada por la comunidad iberoamericana fue realmente conmovedora, ya que la respuesta ante el llamado de ayuda que hicimos desde el pueblo chileno fue inmediata e impecable, con voluntarios y voluntarias que incluso estuvieron dispuestas a arriesgar sus vidas lejos de su patria para poder combatir el fuego que nos asolaba. Fue justamente la acción coordinada y concertada para enfrentar esta emergencia que ocurrió en el sur de nuestro país, lo que permitió contener la mayor parte de los incendios y frenar el avance de esta desgracia. En nombre de Chile, tomo esta oportunidad para agradecer el invaluable apoyo y las numerosas muestras de generosidad de los países que integran esta comunidad iberoamericana. De Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, de diferentes países de nuestra patria y de nuestra patria grande, y también, y por eso digo iberoamericana, de Portugal y España, que cruzando el océano estuvieron también disponibles a ayudarnos. Solo a través de la solidaridad seremos capaces de enfrentar los tremendos desafíos que tienen nuestros pueblos. Y por eso estas cumbres son tan útiles, porque generan ese espíritu de solidaridad, generan esos lazos y nos permiten salir adelante juntos de los momentos difíciles. Este que doy es un ejemplo, y sin lugar a dudas cada uno de ustedes seguro podrá contar otros. Pero también debemos admitir que no basta, que podemos hacer más aún. Debemos proteger y fortalecer instancias valiosas como esta, las que solo tendrán relevancia si son capaces de suscitar respuestas efectivas y oportunas a las demandas, no de los gobernantes, sino de nuestros pueblos y a los desafíos apremiantes de nuestro tiempo. La promoción de los derechos digitales en todo el continente, el plan conjunto para enfrentar la crisis climática, que nos azota cada año con mayor fuerza, o la ruta compartida para alcanzar seguridad alimentaria en nuestra región, son ejemplos concretos, que además, como ha señalado el Secretario General de la Cumbre, tienen un mecanismo de seguimiento que les da sentido y por lo tanto tienen impacto en nuestros países. Celebro entonces el foco en la obtención de resultados que caracteriza a esta instancia de cooperación y la inclusión de mecanismos de seguimiento de compromisos en el tercer plan de acción cuatrianal 2023-2026. Ahora, estimados y estimadas colegas, permítanme una reflexión, aunque sea majadero en este tema. Con la gran mayoría de los países aquí presentes, nos une algo que es muy valioso y nada de obvio en el mundo de hoy. Hoy, tenemos sin lugar a dudas legítimas diferencias políticas, pero compartimos a la vez valores comunes. Y uno de los principales valores comunes que compartimos con la gran mayoría de los aquí presentes es que fuera de la democracia no hay libertad ni dignidad posible. Y esto lo sabemos muy bien en Chile, en un año en que, como saben, conmemoramos 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático y constitucional del presidente Salvador Allende e instauró un régimen de terror, de muerte, de exilio y de pobreza. La dictadura chilena nos enseñó de forma brutal los riesgos de relativizar la democracia y los derechos humanos. Y aprendimos que nunca, pero bajo ninguna circunstancia y con ningún pretexto, ello se debe permitir. Por eso, estimados colegas, no es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Lo hemos dicho antes, pero bien vale recordar que pareciera no saber Ortega que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto. Eso bien lo saben Yoconda Belli, Sergio Ramírez, Odora María Telles, entre tantos otros. Hoy vemos en el mundo entero nuevos riesgos y amenazas que acechan a la democracia que tanto ha costado construir. Y frente a ellos debemos responder con más democracia, no con menos. Y eso es lo que creemos humildemente estamos haciendo en Chile en donde después de la crisis político-social difícil, intensa que vivimos en el 2019 previo a la pandemia, nos hemos embarcado en un proceso constituyente que actualice nuestras reglas de convivencia. Que, por cierto, no sin dificultades que son propios de la misma democracia, sigue hoy un nuevo curso institucional buscando amplios y nuevos consensos ya que después del rechazo que nuestro pueblo hiciera de la propuesta que emanó de la Convención Constitucional hemos decidido darnos una nueva oportunidad. los problemas de la democracia insisto, se solucionan siempre con más democracia y nunca con menos. Compañón, ¿le puedo pedir si puede hablar un poquito más? Ahora, es importante también saber que una nueva Constitución no basta ni es en sí misma la panacea que va a resolver todos nuestros problemas. necesitamos también incorporar a nuestras instituciones procesos de reforma graduales pero continuos que se hagan cargo de los desafíos de nuestros países no a la defensa irreflexiva del estatus quo. Como decía hace poco un lúcido analista uruguayo sobre nuestro país Juan Pablo Luna el problema de Chile radica en la imposibilidad hasta ahora de institucionalizar en el tiempo procesos de cambio y transformación social que logren al mismo tiempo incorporar y vertebrar a los sectores populares sin destruir a las élites locales. Por eso es necesario insistir en mayor justicia social y más inclusión en los procesos de toma de decisiones. Igualdad de género en serio y no solamente en los discursos por ejemplo reconociendo que las labores de cuidado llevadas adelante en América Latina principalmente por mujeres producto del machismo y el patriarcado que históricamente se ha impuesto en nuestro territorio son trabajo las labores de cuidado son trabajo y deben ser reconocidas y valorizadas como tales insistiendo en que el desarrollo y el crecimiento debe ser a la vez con una justa distribución de la riqueza y no con una profundización de las desigualdades o indiferencia frente a las desigualdades. También en la creación de estados de bienestar que den a todos nuestros compatriotas un colchón común que no los abandone en tiempos de incertidumbre como los que hemos vivido últimamente y en donde la maternidad la vejez la enfermedad o ser parte de un grupo minoritario no sea causal de exclusión pobreza y discriminación como en muchos casos es la realidad hoy día. En esta línea y escuchando las intervenciones anteriores me permito compartir la preocupación expresada por el presidente de Bolivia Luis Arce ante los riesgos que una vez más la desregulación del capitalismo financiero expone a nuestras naciones. La incertidumbre de hoy pareciera señalar que los grandes capitales y sus defensores acérrimos no hubiesen aprendido lo suficiente de la crisis del 2008 y sus efectos como siempre los sufren los más pobres. Justo con estos tremendos desafíos tenemos que abordar en conjunto las urgencias que aquejan a nuestros pueblos y dos de ellos son particularmente graves por lo menos hoy día en Chile la seguridad y el fenómeno migratorio. No hay bienestar posible si no somos capaces de hacer valer el Estado de derecho sino defendemos la fuerza de la ley que no es otra cosa que evitar que prime la ley del más fuerte y en esto combatir con fuerza e integridad no dejando espacio a la corrupción a la infiltración en las policías en nuestros sistemas judiciales en la política combatir con esa fuerza a las bandas criminales que socavan la convivencia de nuestras sociedades es algo en lo que no debemos titubear. Son, estimados colegas, los delincuentes y sus organizaciones las que deben tener miedo y no las grandes mayorías trabajadoras honestas y pacíficas que son los habitantes de nuestras patrias. Trabajemos más y trabajemos juntos en desarticular al narco transnacional y todos sus derivados. sobre migración sabemos que los flujos migratorios han presentado cambios importantes en la última década no solo en nuestra región sino que en el mundo. Hoy la gestión de la migración constituye quizás uno de los más grandes desafíos regionales y en esto no hay ninguna receta infalible para abordar los efectos de esta crisis y el camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen de tránsito y de destino bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional. Tenemos estimados y estimadas que ser capaces entre todos de lograr una migración segura regular ordenada y humana que resguarde los derechos de las personas que migran y también los derechos y seguridad de las comunidades que los acogen. para ello urge acelerar e intensificar la coordinación entre nuestras autoridades policiales y migratorias para contrarrestar redes de crimen transnacional organizado tales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que además muchas veces por la fuerza se asocian a tráfico de armas y tráfico de drogas. Porque es inaceptable y nos tiene que dar rabia que algunas pocas personas se aprovechen de esta crisis y lleguen a nuestros países con la intención de hacer de la migración un negocio o un camino para desconocer la legislación vigente. En Chile no lo vamos a aceptar y estoy seguro que la gran mayoría de los países aquí presentes están en la misma disposición. Porque no podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países eludiendo el control migratorio y por ello es fundamental intensificar las conversaciones bilaterales país a país para mejorar la gestión de fronteras compartir más información entre policías y autoridades migratorias desactivar las redes y bandas que alimentan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y desincentivar el ingreso irregular. En este sentido me alegro profundamente de las buenas conversaciones que sobre este tema hemos sostenido en esta cumbre con el canciller de Venezuela a través de nuestro ministro de relaciones exteriores y personalmente con el presidente de la hermana república de Bolivia Luis Arce. Asimismo a nivel multilateral no es necesario crear nuevas instancias fortalezcamos las que tenemos hago un llamado a ponerle más ñeque más empeño a la conferencia suramericana sobre migraciones los procesos consultivos regionales y el proceso de Quito el cual tendremos el honor de presidir este año. Como último punto quiero detenerme brevemente en el lema que abraza esta cumbre juntos por una Iberoamérica justa y sostenible ¿qué desafío representa esta frase? Es un desafío que tiene tres patas la crisis climática la pérdida de la biodiversidad y la crisis de contaminación ante la realidad ambiental que hoy vivimos no existe ninguna iniciativa individual que logre asegurar nuestro bienestar como humanidad o incluso nuestra supervivencia como bien decía el presidente de Argentina Alberto Fernández el único camino posible hacia una solución es a través de los esfuerzos y estrategias conjuntas y es por ello que resulta imperativo la existencia de instancias como esta de cooperación iberoamericana que trabaja enfocada en acelerar el avance de los ODS los objetivos de desarrollo sostenible que y en esto creo importante detenerse un segundo vale la pena explicar y difundir bien porque hemos visto también en algunos países como movimientos de ultraderecha o derechamente de posverdad buscan desacreditar a los objetivos de desarrollo sustentable a los objetivos que nos hemos puesto como humanidad para el 2030 difundamos de mejor manera como países son objetivos nobles por los cuales vale la pena pelear hago propia la carta medioambiental que suscribiremos en esta ocasión que pone de manifiesto nuestro compromiso regional de contribuir desde Iberoamérica a la lucha global por el futuro de nuestro planeta y es de capital importancia fortalecer y transformar el sistema de financiamiento climático a nivel internacional esto es algo que nos recuerda permanentemente creo que no está aquí presente pero la presidenta de Barbados Mia Motley cuando nos dice que en línea con lo dispuesto en el acuerdo de París tenemos que hacernos cargo también de que los países desarrollados en materia de financiamiento se hagan cargo también de las pérdidas y daños asociados al clima en nuestra región aprovecho esta instancia para expresar la satisfacción que como Estado nos embarga por el éxito de las negociaciones del tratado sobre biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales cuidar los océanos es cuidar la vida en la tierra y desde Chile expresamos nuestro profundo compromiso con esta tarea estamos avanzando junto con nuestra ministra de medio ambiente Maiza Roja de manera intensa en esto es por ello que como país hemos formalizado nuestro interés de albergar la secretaría de este tratado para lo cual esperamos contar con el apoyo de la comunidad iberoamericana estimadas y estimados representantes no puedo dejar de referirme brevemente a la inaceptable guerra de agresión de Rusia contra Ucrania esta invasión ya tiene más de un año y pareciera que en el mundo nos acostumbramos a ella no nos podemos acostumbrar tenemos que seguir condenándola y seguir haciendo esfuerzos para la paz acá hay una violación flagrante de los principios fundamentales de la carta de Naciones Unidas que hace además oídos sordos a la historia dolorosa de la humanidad y no puede dejarnos indiferentes tuve la oportunidad de conversar hace pocos días largamente con el presidente Zelensky y le manifesté el apoyo de Chile a los esfuerzos de paz llevados a cabo en el marco de las Naciones Unidas y le di por cierto mi respaldo frente a la tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano también y para ir terminando quiero saludar la próxima presidencia de España de la Unión Europea que entiendo será efectiva durante el segundo semestre de este año y le expreso todo nuestro apoyo a Pedro Sánchez y su gobierno en tal magna tarea desde Chile lo vemos como una gran oportunidad para mejorar la integración entre nuestro continente americano y la Unión Europea siguiendo la línea del acuerdo al que llegamos entre Chile y la UE para la modernización de nuestro tratado de asociación multisectorial que orgullosamente terminamos este año entre América Latina y la Unión Europea tenemos valores compartidos que en un mundo en donde estos están amenazados es necesario unir fuerzas y convicciones para defenderlos los invito a que reafirmemos y renovemos nuestro compromiso con el multilateralismo con los valores de la solidaridad y cooperación que están en el centro de esta asociación iberoamericana y también por cierto la convicción profunda de defensa de la democracia los derechos humanos siempre y la paz todos ellos principios que si no defendemos harán a nuestros pueblos más infelices y menos prósperos muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.